No me imaginé que iba a ser una víctima de los rencores de Miguel Ángel Yunes, pero a través de un tercero, ajeno totalmente a las tropelías que yo llevaba en apoyo a la mala fama del señor gobernador actual. Ocurrió allá a las finales del siglo pasado, cuando un amigo que deseaba cambiar sus aires laborales me pidió ayuda. Jesús Murillo Caramera, subsecretario de Seguridad Pública, en gobernación y me hizo el favor de recibir a mi amigo, a quien luego mandó él con Yunes, que era el responsable de los reclusorios federales, y quien al enterarse de su relación conmigo le dijo al pobre individuo aquel que nada podía ser en su beneficio dada nuestra mala relación. Bueno, hace escasos días conocí la historia. Mi amigo finalmente me la contó y me dijo que no lo había hecho antes para no alborotar mi gran admiración por ese sujeto, que ahora no va a robar, pero porque no le dejaron que.